Hola, soy Melissa José María Carcir y en la de Bataller, sí que quería deciros, no es que me olvides que así vais continuando todas las calles, porque cada una os digo algo de la de antes y vais a por ti. Que ya vamos ya, por culpa de la pandemia, como están los archivos como están, llevamos más de dos años investigando sobre una de las hermanas de Alejandro Bataller, Baruja, Bataller Madramay, que fue una mujer que se codeó con toda la vanguardia artística de Valencia en los años 30. En los años 30 Valencia es uno de los centros de la vanguardia artística de España, más que Madrid y casi igual que Barcelona. Es una mujer que se codea con Manuela Ballester, que se codea con otra serie de pintores y de artistas de la época, que estudia bachillerato en los años 20, cuando las mujeres eran muy pocas mujeres las que estudiaban, que estudió en la Facultad de Bellas Artes, que desaparece documentalmente hasta los años 60, pero que en los años 60 es profesora de dibujo de la normal de Valencia, que es la Pre-Facultad de Magisterio de Valencia. Así que estamos detrás de ella a ver si podemos conseguir algo más de documentación para presentar una memoria al Ayuntamiento para que se le dedique, como hemos dicho antes, que no hay ningún nombre de mujeres, para que se le empiece a dedicar nombres de mujeres a las calles de la pobre, y una de ellas sería Maruja Bataller, porque sí que es una persona que la trayectoria que tiene se va a París en los años 20, que ahí sí que está toda la vanguardia. Está estudiando en la residencia de señoritas, que era como la residencia de estudiantes, donde estudió toda la intelectualidad de las mujeres de la época, y en el de estudiantes se estudió toda la generación del 27. García Lorca, Muñoel, Damaso Alonso, pues toda la florinata de la cultura española, el segundo gran momento de la cultura española en todos los idiomas, en los años 30, y ella está estudiando y está con ellos y con ellos. Yo creo que sí que es una persona que merecería la pena tener una presencia, igual que todo esto que estamos viendo de las calles, pues esto en todos los pueblos debería ser una actividad dentro de cualquier proyecto en las escuelas, de conocer todo lo que son la historia de cada uno de los pueblos, tanto los nombres de calles que nos pueden gustar menos como el que nos puede gustar más. Pero todo ese tipo de cuestiones deberían ser básicos en la docencia de educación primaria y en la ESO. Con el hija José María Capsín, que han comido el María, es una persona también que fue muy importante en la época, pero fuera de la pobla, no es un gran propietario como los Batallero, como los Soriano, como los Guarners, como otros muchos, es un propietario medio-alto. Él es abogado también de formación, que era lo normal en la época, pero él tiene toda la actividad, la tiene sobre todo en Gandía. Él llega a ser concejal de Gandía en los años 20, llega a ser juez municipal de Gandía, es una familia de notarios que viene desde el siglo XVIII, en su casa, en el carrer Nou, tiene todos los protocolos notariales del siglo XVIII y XIX, y algunos anteriores al XVIII, de otros cronistas de alrededores, antes del XVIII están todos escritos en valenciano, antes del decreto de Nueva Planta, así que tiene una colección de protocolos notariales, en dos palabras, como diría que suelen, impresionantes, tiene un archivo fabuloso. Es un apellido que viene de Bélgida, solamente viene uno, y a partir de ahí desaparece del resto de la comarca, y todos los campos de esta zona vienen de aquí. Él es muy amigo de Joaquín Ballester, sí que tiene un papel importantísimo en todo lo que es el sindicalismo católico, a nivel de la SAFO, de la Marina Alta, de la Bahía de Albaida, y prácticamente de todo lo que es el norte de Alacante y de Valencia, junto con otras personas, los jesuitas del Palau Ducal de Gandía. Sí que tiene un papel históricamente importantísimo, pero también tiene un papel importante relacionado con la cultura de la pobla. Él, en una época donde todavía el valenciano no estaba normalizado, y donde no se le tenía la misma consideración de lengua culta como al resto, él prácticamente todo lo que escribió, sobre todo en verso, lo escribía en valenciano, lo escribía sañetes, lo escribía versos, después sabéis que le dieron uno de los premios de la Academia Valenciana de Cultura por el estudio que hizo sobre el Cristo del Amparo, se lo dieron en valenciano y después lo publicó en castellano. Algunos, no sé si os acordaréis de, porque él murió en los finales de los 60, creo, pero históricamente y dentro de la política valenciana es importante, y dentro de la cultura de la pobla también. Y no, algunas veces cuando hemos hecho la luta literaria, sí que hemos recitado una poesía suya que dedica a las campanas de la pobla, y hoy he elegido una que es un poema inédito, que lo escribió en 1960, que es el único, o el único himne a la pobla en concreto que hay. He hecho 25 fotocopias, ahora os repartiré y os ponéis de dos en dos, de tres en tres, como buenos hermanos y hermanas, y lo vais a recitar vosotros y vosotras. ¿Pasadla vosotras? Tampoco tengo fotografía porque todos la habéis conocido. Aquí del ar móvil, oof eh, Fabiola vosotras, estaba más�und por la pula y lo que ha ido a todo. ¡Gracias! Gracias.